qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a continuar con la serie de resident evil 7 en la nvidia shield android tv acá estamos iniciando el juego una vez más a 1080p 60 fps y como siempre acostumbro a decir la mejor versión del juego porque es la versión de pc lo que estamos ejecutando mediante el servicio de geforce now ok acá está cargando vamos a darle a esta pantalla a ver después y bueno ya estamos en la pantalla de título me gustaría intentar jugar con el teclado y el ratón pero en esta oportunidad lo voy a hacer con el game pack estoy usando el mando 2015 de nvidia y bueno acá habíamos quedado la última vez está esta señora que su figura es bastante preocupante así como su estado de salud como que se estuviese agonizando como siempre nunca falta una nevera mostrándonos asquerosidades en este juego lamentablemente no podemos interactuar con las cosas que hay dentro de los refrigeradores pero bueno quizás sea mejor así acá vemos la cocina un poquito asquerosa también bueno como todo el resto de la casa ok acá hay una puerta vamos a ver qué más hay por aquí una bota una bota que hay que inspeccionar como ya venía de costumbre en otros juegos de la saga acá dice evelyn y bueno es de suponer que necesitamos algo para abrir esa puerta que está debajo no podemos interactuar con los cubiertos ok vamos a ver qué más hay por acá ok hierbas no sé por qué pero me da mucha satisfacción cuando encuentro algún ítem que permita curar a mi personaje en cualquier juego de hecho en puc soy uno de los que más lutea los refrescos y los analgésicos porque es algo de verdad que lo encuentro muy útil y acá al fondo vemos a este tipo que de verdad me cae bastante pesado a ver si me habrá escuchado ok ahora que me estoy dando cuenta la señora ya no está en esta habitación en el comedor específicamente ya no se encuentra aquí vamos a ver porque estoy casi seguro que este tipo tan pesado viene viene a por mí no hay nada estoy indefenso sigo indefenso sigo indefenso no tengo absolutamente nada con que defenderme de verdad este juego me produce mucha mucha atención efectivamente ahí viene ya le vi la sombra y aquí comienza la parte que no me gusta de este juego porque tenemos que estar huyendo ufff tenemos que estar huyendo como en el videojuego Oglas que por cierto tenemos pendiente la segunda parte bastante rápido como puedo llegar a mi tan rápido Dios a ver y bueno no he encontrado nada todavía con que que me permita defenderme me encanta esto dice que le encanta que le encanta esto a mi no la verdad ah es una pala lo que tiene voy a ir hacia el pasillo donde estaba él a ver a ver ok esta es la parte que rompió ok exactamente aquí ufff jajaja ok si me asusté acá es donde estaba la puerta que es la que supongo que necesito abrir para avanzar y es que el pasillo donde se encontraba este sujeto ok a ver si la agarra rápido no pero es que es que llega a mi demasiado rápido que he cogido la llave no se como lo hice bastante rápido y bueno menos mal que él en el momento que yo puedo echarme un poco para atrás no logra darme bueno sin embargo ya ahí me está dando bastante duro ok con el EV todo bloquear ok ahora es que me lo dice estoy casi que muero a ver a ver a ver a ver ok acá habían unas escaleras ok no tengo nada con que romper esta caja vamos a bajar espero poder esconderme acá acá necesito un cuchillo ok vamos a usar una hierba ok mucho mejor ahora la duda es si él va a bajar hasta acá uuuu bueno pero ahora supongo que puedo correr un poquito más porque estoy algo más curado ya a ver efectivamente esta era la llave que necesitaba para poder abrir aquí rápido rápido eso fue un niño a Resident Evil 4 supongo el tengo aquí casi me coge pero no me cogió ok de hecho estos lugares transmiten la sensación de claustrofobia que es la que la que no me gusta vamos a ver que hay por aquí una moneda antigua no sé para qué para qué usaremos una moneda antigua supongo que más adelante lo sabremos por un momento pensé que eran hierbas de curación me molesta un poco el tener la pantalla ensangrentada ok vamos a salir por acá supongo que hay que salir por acá a ver bien porque también espero que no esté arriba esperándome o este otro miembro de la casa este es el momento donde no sé si subir o quedarme acá pero bueno obviamente tenemos que subir no encuentro donde subir vamos a ver por este cable no ok ok ya tenía que pegarme un poco más esta es la maquinita donde podemos guardar la partida ok he cogido un mapa de la casa fluido químico hierba ok ya ok estoy un poco mejor y este es el legendario donde puedo guardar ítems donde puedo guardar objetos voy a meter el fluido químico porque ahorita no estoy enterado para qué me va a servir así que bueno acá hay unos calcetines dice que peste pensé que lo podíamos coger pero no ok ok vamos a guardar la partida a ver mejor creo unos datos nuevos cuando no estoy muy seguro prefiero crear datos nuevos y no sobre escribir ok tenemos un teléfono que por ahora no hace absolutamente nada a ver qué más hay por aquí ok tenemos una puerta dice abierto ah ok ya esta era la puerta que estaba cerrada me dieron un logro por esa puerta ok vamos a rotar acá ok abrimos aquí y tenemos una ganzúa las ganzúas son muy prácticas en esta saga ok me han llamado soy cállate y escucha si quieres vivir debes salir de esa casa prueba por el salón principal ok me dice que vaya al salón principal y que debo salir en cuanto antes de esta casa vamos a ver vamos a ver porque no lo veo nada fácil salir de acá y de verdad este juego se siente bastante como outglass y es lo que es lo que no me gusta como les dije al principio porque es como que la mayor parte donde tenemos que estar huyendo y es muy desesperante creo que la esencia de resident edil como tal se perdió un poco sin embargo este juego gustó mucho tiene muy buenas críticas ok no puedo usar la ganzúa acá ok todavía me falta el cuchillo ok quise probar con la ganzúa pero no efectivamente no puedo usar la ganzúa acá supongo que el cuchillo estará cerca de aquí algo me estaré dejando de revisar vamos a ver bien ya que no tengo al tipo ese queriendo matar queriendo matarme y bueno los pasillos las texturas de las paredes son muy similares a lo que vimos en p.t. ok tenemos una foto un retrato un portarretrato una foto que tiene la cara como de una chica atachada acá tenemos más portarretrato ok acá vemos al tipo con su vieja acá vemos a este hombre que se parece a un amigo mío por cierto dice lucas 2013 ok entonces está este portarretrato efectivamente de atrás tiene una leyenda si efectivamente se parece a un amigo mío ok vamos a ver que más hay por acá estos muñequitos creo que este muñequito es la segunda vez que lo veo bueno supongo que hay varios por la casa mira esta puerta parece sacada de resident evil 1 del remake y bueno ya que comienza a tomar forma comienza la esencia de lo que es resident evil no puedo usar la ganzúa tenemos que traernos como una pieza para poder abrir esa puerta ok ok acá estas gavetas no abren a ver quien es este ah es un poli tiene que ayudarme eh un momento a ver vive usted aquí es esta su casa que yo no no vale mire hemos recibido avisos de personas desaparecidas no lo entiende tengo que salir de aquí cálmese no me está escuchando aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme bien déjeme decirle algo la situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa no esta de broma como le iba diciendo tenemos a varios desaparecidos y no puedo descartar que un extraño como usted este implicado vale le contaré lo que se bien eso esta mejor nos vemos en el garage allí hablamos espere présteme su arma debe haber perdido la cabeza mire oficial ayúdame vale ayúdame quiere ver mi esquela en los periódicos o quiere ser el héroe que me salvó la vida un triste cuchillo vamos cójalo no puedo darle más ahora vaya al garaje ya bueno bueno por lo menos ya tengo el cuchillo de verdad veía muy difícil convencer al poli de que me entregara su arma pero ya con el cuchillo vamos a ver si puedo romper esto efectivamente munición de pistola y él nos dijo que nos dirigiéramos al garaje ya tengo el cuchillo para poder abrir esto que es lo que va a abrir la puerta para poder acceder al garaje y es donde voy a reunirme con este sujeto efectivamente tenemos que salir de aquí antes tiene que decirme que hace aquí a estas horas yo y usted es mi trabajo porque no me dice la verdad respóndame ya aunque se lo cuente no me creería inténtelo eh sube la puerta espera espera caramba esa pala bueno lo que pensé que iba a ocurrir en la ventana antes de que me diera el cuchillo de verdad estaba pensando que este tipo iba a aparecer por ventana del poli y lo iba a matar ok ahora tengo la pistola y bueno el tío pone bastantes balas y tenemos la llave del coche o lo mato o me voy en el coche no se vamos a ver vamos a ver bueno si es que me deja montarme en el coche porque de verdad que lo veo complicado y veo también que es efectivo dispararle en toda la cara pero entre los nervios y y la rapidez que tiene él es difícil a veces acertarle en la cara pero también tenemos que procurar no perder balas ya estoy a punto de morir vamos a ver si puedo entrar rápidamente el coche efectivamente ok ok ufff toma eso ufff toma eso oh no le di no le di ok ok se fue hacia la derecha el pobre el pobre es que sigue levantándose es increíble cuantas veces tengo que atropellarlo ok ahora como que si se quedo dormido van a ver si está mierda no le di que es bueno suponiendo que tiene el virus este no va a morir en el coche él está muy excitado vamos a ver que va a hacer ahora acabemos con esto tú y yo Oh, sí Vamos a dar un paseo No, 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 no Ok, ha quedado neutralizado Vamos a ver por cuánto tiempo Ha quedado neutralizado Vamos a ver rápidamente Cómo salir de acá Ok, esto es lo que faltaba Ahora que el coche Vaya a explotar aquí Y se ha levantado entre las llamas Ya estoy De rendirme porque Efectivamente el coche ha explotado acá Y ahora no lo veo Ok, no había revisado aquí El medicamento que necesitaba Y bueno, la verdad que estoy por rendirme Porque ya es bastante tarde Y tengo algo de sueño Creo que Unos minutos más Y dejaré este episodio Hasta aquí Ok, supongo que tengo que subir la escalera Pero no lo hace No veo salida Ok, el coche se apagó demasiado pronto Me parece Me parece algo fuera de lugar Ok, ahora A ver Con Y La única salida que veo es la escalera Y no está subiendo la escalera Estoy presionando varios botones Y tampoco lo está haciendo Vamos a ver si es que hay una salida por acá No, ya Por lo que veo Todo está Revisado Todo está examinado En este lugar Debería ser por esta escalera Efectivamente Tiene que ser por aquí Vamos a intentar nuevamente Ok, ahora sí ¿Y de dónde ha salido? Bueno ¿Quién sabe? Sí, por favor Dispárate Ok, ha caído todo ya Con su cuerpo quemado Vamos a ver cuánto tiempo Queda neutralizado Porque supongo que va a volver a levantarse Ya por lo menos acá me siento un poquito a salvo Voy a quitar esto que me está bloqueando el camino Y bueno Mientras tanto aprovecho de invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Denle un buen like a este video Y vamos a seguir con la serie de este magnífico juego Resident Evil 7 Esperen el tercer episodio Para dentro de unos días Será hasta una próxima oportunidad Y ya será hasta una próxima oportunidad